La atención que se necesita en este caso para que el caso de Diana no se convierta en una estadística más, como lamentablemente ha sucedido con otras chicas, con otras mujeres que también pasan por situaciones muy similares. En información más amable, el pasado jueves, aquí en el espacio de Telezócalo Nocturno, con nuestros compañeros Lucero Álvarez y Sergio Cisneros, nos llegó un mensaje para que nuestros televidentes ayudaran a nadar con el paradero de una perrita de nombre Ría, de la raza French Poodle. Afortunadamente, gracias a este reporte que se hizo a través de Telesaltillo, Raya o Ría pudo reencontrarse con su familia. Saúl Garza nos tiene la historia. Luego de dos semanas extraviada, Ría, una perrita de la raza French Poodle, regresó a casa luego de que se diera a conocer el servicio social en el noticiero nocturno de Telezócalo, en su edición del jueves 20 de octubre. De acuerdo con Patricia Mares, mujer que resguardó temporalmente a Lacan en su domicilio, fue el pasado 8 de octubre que una trabajadora encontró a Ría desorientada en Parque Centro, por lo que decidió llevarla consigo por unos días mientras buscaban a los dueños. Es lo que publicó en Facebook la mujer, adjuntando una serie de fotografías de la perrita que portaba un suéter tejido multicolor. Sin embargo, por ese medio, la búsqueda no tuvo resultado. Al entregarla a su dueño, Patricia pudo notar una singular alegría en él, pues ha sido parte de la familia por años, por lo que su regreso fue de gran gozo para ellos, pues temían que algo malo le hubiera pasado al merodear sola por las calles. Hoy, Ría nuevamente está en casa, recibiendo el calor del hogar que por años la ha acobijado, haciendo feliz a su familia y ahora bajo una vigilancia más estricta para evitar que nuevamente vuelva a desaparecer. Con edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.